Dos muertos y cuatro heridos en un ataque con misiles rusos sobre una zona residencial de la ciudad de Zaporizhia, en el este de Ucrania. Habló de hecho el alcalde, Antony Kurtev, en su canal de Telegram, quien dijo que continúan las operaciones de búsqueda y rescate, ya que hay tres personas desaparecidas. Dijo que un edificio de apartamentos ha quedado completamente destruido como consecuencia del lanzamiento de cohetes y que al menos seis explosiones han sido escuchadas durante la noche del martes al miércoles en la ciudad de Zaporizhia y uno de los misiles ha impactado en este edificio residencial.